Música Ella es muy bonita, pero mentirosa Y me hace a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es muy bonita, pero mentirosa Y me hace a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Ella es muy bonita, pero mentirosa Y me hace a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es muy bonita, pero mentirosa Y me hace a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañarse a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es muy bonita, pero mentirosa Engañarse a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Abuelita Abuelita Soy tu nieto El marajero Sigue la rumba dando Con el grupo Agüivi Baraquero Baraquero Soy barajero Marajero Soy maraquero. Paraquero, tirada amada. Paraquero, soy maraquero. Póntame mi Mara y sabrás lo que es gozar. Y mira cómo vos, cuya con tu revocar. Y mira cómo vos, cuya con tu revocar. Maraquero, soy maraquero. Maraquero, tirada amada. Maraquero, soy maraquero. Maraquero. Para bailar Con sabor Hay nomás panejitos suavecitos Panejitos suavecitos suavecitos Y desde Ojo de Agua Familia Godínez Vaya compadre Vaya que vaya Por Cacubaya Sigua, sigua, siguaraya Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Baila con mi maraca, te abrazo que es bailar Con muertos a la gente para verte arrollar Baila con mi maraca, te abrazo que es bailar Con muertos a la gente para verte arrollar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Fabrico mi mara y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Fabrico mi mara y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero Maranquero y nada más Para bailar Maranquero, soy maranquero Maranquero y nada más El globo cual Y en el caballo En la casita chilanga Huelva, jeje, huelva, jeje Balán Guerrero Y todos los congueros de New York Somos Como la baila El famoso Smiley Y todos los infamosos del barrio Allá en Nueva York Estás escuchando A mi grupo Y El Y O Y 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 como la baila el soldado mayor El infamoso Zacisela y todos los Benjamins ¡Guitarritas! ¡Guita pola 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 pola! ¡Guita pola 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 pola! ¡Guita pola 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 pola! ¡Guita pola pola! Porque seguimos imponiendo el reto Y allá en Brooklyn, publicidades en Chiquilín Y toda la familia Oliva La marca de las estrellas, busco para Y esto es para ti Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, por su amor a una estrellita Que se escapado del cielo, y en la tierra has escondido Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto No, no, no No, no, no Después yo me transformé en la paloma mensajera Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una nube gigantesca con mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque el perrillo curra los encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito De mi negra se ella bailar De mi negra se ella bailar Y a gozar La cumbia camela A bailar La cumbia camela A gozar La cumbia camela A gozar La cumbia camela De mi negra se ella bailar De mi negra se ella bailar Y a gozar La cumbia camela Pa' bailar, pa' cuñata mera Pa' gozar, 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 pa' cuñata mera ¡Suscríbete al canal! Yucatán, pum pum, chon chon, pum pum, chon chon, locomotora donde tú vas, yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán, y tú que haces en el andén, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren, sube que te deja el tren. Sube que te deja el tren, lo de César al César, sube que te deja el tren, pero de Aquino, sube que te deja el tren, los de Aquino, sube que te deja el tren, los de Aquino. Guau, 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 guau. Chiqui para, chiqui para, chiqui para, companheiro. Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, companheiro. Chiqui para, chiqui para, chiqui para, donde vas? Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 Seguro que me lo fallo yo Yo Sube que te deja el tren 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 Yo. Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo. Ella dice tú no eres yo y yo, yo le digo tampoco a tu Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le canto un huevón Como no acabo a cantar yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo hago yeye Porque esta cabrera es mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Ella dice que le canto un huevón Como no acabo a cantar yeye Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy tocando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí mi guainita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí mi guainita Mi corazón yo te entregué mi vidita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy tocando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Música Vasca bonito voy cantando guayayay, Vasca bonito voy bailando negrita Vasca bonito voy tocando guayayay, Vasca bonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí mi guaynita, Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí mi guaynita, Mi corazón yo te entregué mi vidita Vasca bonito voy cantando guayayay, Vasca bonito voy bailando negrita Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre Pifos! ¡Vaya compadre Pifos! ¡Vaya compadre Pifos! Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José, California, en el Estado de Georgia La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York Desde San Juan de Aragón Grupo One One Las mujeres no se acaban 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 Yo tenía una y se me fue Y no otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así el Señor Y es que bendita la mujer Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Si mi hija Si mi amigo tenía cinco Si solo con dos me quedó Con la suerte que ha tenido Se le fueron más que tres Qué suerte Las mujeres no se acaban 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 La mujer es ahí pa' encontrar, solamente hay que buscar Y además saber hablar, de un poquito hay que gastar Así hay que ser ¿Cómo suena ese tambor? ¡Sambor! 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 mi rumba es otra cosa, como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa, cha cha cha.